la señora yo voy a hablar la verdad siempre dijo la melisa me dijo es la única que esa niña me dio la única que la que menos la que menos uno espera me dice la que más lo que más lo tratan a uno dios y la que uno espera que lo raro lo raro es de la melisa no se acuerda es que no ella me dijo de la que de la persona que menos esperaba me dijo él es la que es la que me escribe a la una de la mañana diciéndome hola cómo está yo no sé es que todavía sigue a ser ganas la señora verdad es que es que bueno yo creo que te la carita de gallo como la carita del punto la rascadita todo la carita de gallo yo sé que nancy van a ver este vídeo para que no vayan a sentir mal las puertas de mi casa no lo que quiero decir de que ella no voy a tomar a más la puerta de mi casa para él para me dijo hace poco que desea desea que pase de todo esto que era suegra la nancy con sofi la suegra pues la suegra que pasó me ha gustado lo que me han dicho de que ella dijo de que yo la trate mal y que ella dijo la verdad si esta mujer no trató mal a la señora y nosotros lo vimos con nuestros propios ojos dígame ese día ella llegó y yo todavía aconseje a la llena no voy a parar pero no quería que fuera dormido entonces yo le dije váyanse a dormir donde la señora así en la mente llorando 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 que yo ya le metí diciendo que la señora y me empezaste a contar y no es cierto vaya vieja tuve mis motivos y yo me acuerdo que decía vaya ahorita bien lo estás aceptando ya en tu casa no quería que fuera dormida en tu casa y a las lades también le contaron distintos los motivos también también pues si pero además que todo era porque pues iba ay que bueno pues si ahí la jenny tiene que decir para no a ver no no fue la nanny ni nada de ella sino que lo dramático era ella tampoco uno va a contar todo lo de su vida no hija es que no es nada de eso sino que que ella era así pues de que pasaba llorando todo el día y se cerraba imagínate en vez de estar agradecida con ella porque las ha estado ayudando en todo momento es que si la verdad que tienen que superar es que supongo que supongo que lo que ella quería es pasar algún tiempo charlando con ella no es que pero la nanny no estaba y la nanny cuando llegaba al cuarto entonces cerraba es que mire este y cuando vos fuiste testigo que fuimos a cara sucia y todo eso la nanny nunca tuvo y se lo dije yo a usted y se lo dije yo a usted no se lo dijo solo a mi me la deja le decía a la jenny ajá porque yo iba a la cita de los frenos solo a mi me la deja le decía a vos y este día yo me fui y nomás le dije a la jenny jenny voy a salir voy a ir a lo de los frenos entonces la la ella me dijo para donde va yo le dije para que la tucia con mi prima le dije yo y después ella se vio enojada te puede ayudar se acuerda que tenia dos planos de ir a comer con ella a lo mejor el problema fue de que ella vino en la fecha equivocada donde la nayelia andaba para arriba y para abajo en los dias mas ocupados vengan un tiempo Sandra vengan un tiempo Sandra donde no sea cumpleaños de ella que tengan mas tiempo ella para que disfruten juntas vaya ajá ya en estos dias cuando ella pueda viajar verdad no ya tenianos planeado que ibanos a después de cumpleaños NAYELY que fue el problema de celebrar el cumpleaños de la NAYELY que yo no vine a celebrar el cumpleaños con ella y ella si se fue que vayan a El Camero Camarón a El Camero va Camarón no solo ellas dos vos de metida no hayene no es la familia vos no es que tendria tendria que ser eso de buscar una fecha donde no haya un evento así ajá porque si viene la NAYELY y le de toda la atención del mundo solo hacia ella lo que ella quiera la NAYELY que la cumpla osea todito lo que quiera porque yo creo que la NAYELY que le gusta mas dejar la puede llevar a cualquier lugar la NAYELY tiene un poco de razón porque a ella le tocaba pagar los platos rotos de la NAYELY porque la NAYELY le hacia sentir mal entonces ella se encerraba en el cuarto a llorar todo el día y la NAYELY le tocaba Sandra va a desayunar Sandra va a comer no oye ni ahorita no me siento bien todo el día no me deja mentir de la edad que los días que estuvo en la casa nunca jamás agarro la NAYELY le quiso una taza de café pues no se por que la NAYELY le va a tener miedo a tomar agua de la suegra la NAYELY le dijo la NAYELY le dijo que ni siquiera la NAYELY le dijo ya me voy y me voy a ir ya ahorita antes de que usted venga porque no me quiero ni despedir la NAYELY le dijo la NAYELY le dijo no pero ya me voy entonces en ese momento que ella se ponía a llorar la expectativa es que la NAYELY le abrazara y le dijera no discúlpenme pero al contrario mas no saben con quien estaba tomando ese día con que no hace eso ni con la mera nana que le va que le va algún pepino y voy a hacer algo con otra gente ese día ese día de que ella se fue yo estaba en el cuarto cambiándome cuando de presto y que cerraron la puerta la melisa estaba conmigo y quien diablo cerro la puerta porque ella me había dicho que iba a ir a tal hora pero se fue antes cuando vamos a ver los cuartos abiertos y nada ya no estaba ella cuando me dijo la melisa allá va mejor por la ventana de mi cuarto se fue la nana allá va mejor la melisa a decirme que ella se iba y que no se que y que muchas gracias por todo pero de repente como le quiero decir no se por qué a la NAYELY mirela como le digo es que la verdad es que es una relación muy difícil bien difícil la relación así la verdad es que es bien tóxica de relación de amistad hija de amistad como le digo si tal vez me enoje porque me enoje una cierta pero la NAYELY tiene razón porque le tocaba pagar todos los platos rotos de la NAYELY y a la NAYELY se lo dije claramente ella decía de que vos no salías ni nada entonces yo no sé le dije yo allí es tu culpa y a mi no me metan esas babosadas es que habla uno o lo otro bueno entonces yo le propongo que yo lo que yo le voy a decir son las 11 y 32 yo también espero de que ella no se moleste por todo lo que hemos hablado y por qué se vamos a estar mejor mandarle un beso aclarar de que como fueron las cosas porque aquí lo tienen a uno como que uno le ofendió o cualquier cosa como vos la culpable o sea yo no le he dicho nada de palabras sino que ella dije solo de la actitud de los motivos por qué fueron el único que otra vez fue no dedicarle todo el tiempo eso fue lo bueno lo que ella deseaba yo te lo dije yo te lo dije yo te lo dije yo te lo dije eso no le dije lo que ella le dijo vaya porque fuimos fue la NAYELA y fue la Johanna es que miren muchach para que la vamos a negar cuando uno va a ir a ver una pareja así a la distancia uno lleva muchas expectativas uno piensa hasta lo que le va a decir a dónde van a ir a comer qué van a ir a hacer y todas las cosas y el problema es que a la hora de la hora todo listo todo listo y el problema es cuando llega uno al lugar y no sale nada de los planes es una decepción tremenda porque hay algo raro que ella diga que yo me porté mal con ella fuimos fue la Johanna mi tijana fui yo la gladi fue Arnold la Jenny la Jenny trataba también de distraerla y se la llevaba a cara sucia se la jalaba para donde sea se la llevaba para acá se la llevaba para allá pero el problema es que la Nayeli no andaba fuimos todos los abuelos allí no se sentía bien ella que no andaba la amiga Nayeli ella andaba por allá con la Emily y la Nayeli en el teléfono mandando todos los reclamos de la señora fuimos donde el abuelo tomamos café matamos a comprar un testigo que decía que yo la cambiaba y que prefería estar con otra y que aquí caía es que si era maturo y obviamente eso eso Pedro no es motivo pero la señora también va a aclarar como dijo la Nayeli aclarar la señora en ningún momento ha tenido o ha demostrado intenciones con la Nayeli y lo que también a ella le cae mal es que ustedes dan a entender de que ella a ella yo le cuento me dijo que le dijera esto me dijo que le dijera que ella es 100% mujer y que le vale un poesín lo que ustedes digan me dijo porque yo gracias a Dios tengo bien definido mi sexo me dijo y son siempre 100% mujer no me gustan las mujeres así que si quieren hablar que hablen lo que quieran es que hija a mi me da lo mismo que ustedes dan en el video aclarar a nosotros con show fregamos con eso es lo que iba a decir yo y todo eso es puro show es que es puro pero a ella le han mandado un montón de mensajes diciéndole que vieja aquí vieja pues si hasta la tratan de eso que le gustan las mujeres como se va a sentir la señora pero si no tiene más nada es que la crítica siempre la va a tener la crítica siempre la va a tener la crítica siempre la va a tener cuando le mandaban a Nayeli me dijo ya le mandé a Nayeli ya van a hacer la llamada que siempre hacen por eso a que le gusta prácticamente no es que agarran la onda no ustedes vieron como te relajas cuando vienes aquí pues agarran la onda es porque viene la onda es porque viene la onda pero también mire calma y quisiera hacer un rin rin yo quisiera hacer un rin rin yo para que esté presente ella ah cabal para que esté presente ella una llamada le podemos hacer no no llamada no 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 pues si pero son los momentos que todos tenemos pero como digo la señora y pues a mi me consta porque pues si a veces a veces estamos igual con una no cuando anda la puta y hay momentos que que se resiente dice ay porque me dice la verdad me dice es que a veces a veces me siento como no sé no sé cosas raras la señora que yo sepa nunca le ha demostrado otro tipo de entrada a Nayeli y ella sabe lo mejor y creo que también la Jenny sabe lo mejor nunca le ha dicho mire me hubiera casado con su hija como si va y nada yo nunca le he visto a la señora otras intenciones lo que sí lo que sí lo que sí que la señora es que está ciego en el aspecto de que de que para ella la Nayeli o sea está aquí en lo alto lo que pasa es que ella me dijo así allí había muchas personas me dijo a las que yo pude haber escogido para ayudarles me dijo pero usted me dijo pero usted con su carisma y todas las cosas la Diana fue otra ajá les ayudó les ayudó les ayudó también esta otra también esta otra persona y este y si la Sophie la Diana fue de las primeras que le testeaba y a esa otra persona también le ayudó pero ellas no pero ella no 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 entonces vaya por el que yo le había ayudado mucho la señora la señora la señora que yo sepa que pueden decir que ella podrá tener tal vez sus problemas emocionales porque no sabemos no conocemos la vida de ella tengo entendido ella mira los vídeos y ella prácticamente vuelve a vivir a través de los vídeos ya que los vídeos le sirven de mucha distracción y mucha terapia y dentro de todos estos vídeos obviamente la favorita de la náyeli en los vídeos en la náyeli entonces obviamente la señora tal vez hace todo eso los rinrin y todo eso por agradecimiento porque ella le cae bien y ella le da como como una inspiración por el modo feo que tiene pero a su manera cuando yo ando bien hasta ella se siente bien y que le transmito alegría pero cuando ando mal pues sí pero se siente más mal ella entonces y otra cosa camarada si la señora trabaja si la señora se mata y ella decide mandar el dinero a náyeli nosotros no somos nadie ni los mismos suscriptores no somos nada para criticarla y decirle por qué le manda a la mala vecina a náyeli si en realidad el dinero le cuesta ganárselo a ella lo gana ella honradamente y es decisión de ella lo que ella va hacer con su dinero a quien se lo manda no más yo le digo una cosa acuérdese de pululo porque también entonces porque ya casi ya no mensajeaban nosotros entonces me hace poco mando mensaje ahí y diciéndome cosas pues que ojalá estuviera bien de salud y todo eso pero ya desde desde que había ido casi no mensajeaba no mensajeaba